El siguiente intento, es decir, ustedes cuentan desde aquel de 1958 hasta el del 2000, que planifica Posada Carriles. Luis Posada Carriles. Es decir, es un plan, es un proyecto. Es decir, a partir del año 71, en que el comandante empieza a viajar, inmediatamente la CIA y la mafia van a comenzar a planear asesinar a Fidel en esos lugares. Bueno, por la sencilla razón de que en Cuba se le imposibilitaba tremendamente. Y bueno, comienzan estos intentos con el viaje a Chile. Es decir, cuando va a visitar a su amigo Salvador Allende. Ahí se planifica asesinar a Fidel en dos ocasiones. Y después en su regreso, en las escalas del avión... Y que era con un periodista por una cámara dispararle y todo eso. Exactamente. Y después en su regreso, tanto en Lima como en Quito, Ecuador, se planifica dispararle de un avión en el momento en que él descendiera, en la escala técnica que iba a ser el avión cubano. Después ya van a tratar de aprovechar todas las famosas cumbres estas iberoamericanas. Y en cada una de ellas, bueno, recordar en la isla Margarita, en 1997, donde las propias autoridades norteamericanas apresaron una embarcación que contenía un comando armado que iba a la isla Margarita en Venezuela a asesinar a Fidel o a tratar de asesinarlo. Y ahora acaban de ocupar hace poco un arsenal de armas, de un vendedor de armas, pero se acaba de confesar uno de los organizadores del atentado de Isla Margarita que ellos también compraron aviones teledirigidos para tirarlo contra la plaza de la Revolución. Es decir, que junto con el atentado a Fidel se ha planificado también la muerte colectiva de Cuba. ¿Ha habido terrorismo de Estado en ese sentido? Claro, porque el atentado a Fidel ha sido una precondición para derrocar la Revolución Cubana. Ellos han pensado históricamente que asesinando al líder, pues es posible derrocar la Revolución Cubana. Bueno, yo quiero volver con este tema porque les decía, pero si Francisco Alvarado Godoy no solo es un escritor, profesor guatemalteco, un combatiente revolucionario, es también un hombre que estuvo infiltrado en las filas de la Contrarrevolución Cubana y particularmente conoció a Luis Posada Carriles y recibió órdenes de Luis Posada Carriles en los planes de atentado contra el líder de la Revolución Cubana y contra nuestro pueblo. Con este tema vamos a volver. Seguimos en la Mesa Redonda Internacional por Telesur. Bienvenido a Telesur, Teleclub Malambo Televisión, Departamento Atlántico, Colombia. En la actualidad es Palestina uno de los principales escenarios de la vieja práctica del asesinato político. En la tierra de Cisjordania y Gaza corre la sangre de rebeldes, de civiles inocentes y también de los líderes de los movimientos de resistencia. La línea seguida por Tel Aviv de asesinar a los jefes palestinos tiene como objetivo descabezar la lucha de ese país árabe, pero ¿cuál ha sido el resultado? En la realidad estos asesinatos crueles contra los líderes del pueblo palestino y de la Revolución Palestina tuvo repercusiones contrarias con todos los objetivos sionistas y que al contrario que el pueblo palestino se ha aferrado más, la resistencia se ha agudizado más con la entifada, con la segunda entifada. A finales del 2004 moría el líder palestino Yasser Arafat. Funcionarios de su gobierno aseguran tener pruebas de que Arafat fue víctima de un complocionista que le suministró veneno gradualmente. En estas tristes historias de asesinatos impunes, los dirigentes israelíes parecen olvidar que la lucha por una Palestina soberana tiene sus raíces en el propio pueblo. La resistencia con inteligencia fue creando más formas nuevas contra la ocupación, contra el invasor. Una situación que por una parte despierta la indignación internacional y por la otra la indiferencia de los gobiernos aliados a Israel y que esperan sacar provecho de la difícil situación que vive hoy todo el Medio Oriente. Oliver Zamora Oria, Mesa Redondo Internacional, Telesur. Y de todos esos intentos de asesinato contra el comandante en jefe Fidel Castro del que hablábamos en el segmento anterior, puede dar fe Percy Francisco Alvarado Godoy, yo decía, porque estuvo infiltrado en la fila de la Fundación Nacional Cubanoamericana que le dio tareas concretas de atentados terroristas en Cuba, pero una de ellas fue el intento de asesinato de Fidel Castro. Sí, realmente estuve vinculado a tres organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Miami y salta a la vista que en los tres casos el objetivo prioritario de ellos era acabar con la revolución cubana, pero como primer paso atentar contra la vida del comandante en jefe y otros líderes de la revolución. Solo en esa década del 90 se hicieron 108 atentados, se planificaron 108 atentados contra el comandante en jefe. En el caso mío, bueno, yo participé infiltrado dentro de un grupo terrorista, el ala terrorista de la Fundación Nacional Cubanoamericana, en la que fui dirigido por casi todos los dirigentes, altos dirigentes públicos de la Feneca. El oficial operativo que me atendía a mí de manera directa era Francisco José Hernández Calvo. ¿Qué? Es decir, Pepe Hernández. Uno de los presidentes de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Presidente de la Fundación. Y que estuvo involucrado como uno de los creadores del plan de atentado contra Fidel en Isla Margarita y con otros planes de atentado durante la visita del comandante en jefe. Hubo dos casos específicos en los que ellos me dieron, aparte de las tareas de colocar explosivos, hacer estudios para colocar explosivos, o hacer marcajes con vista a lanzar esos aviones teledirigidos. Hubo dos casos concretos en que me dieron tareas vinculadas con la figura del comandante en jefe. En primer lugar, siempre estuve como tarea informar de cualquier movimiento que realizara Fidel, tanto dentro del país como en el exterior. ¿Cuándo iba a viajar al exterior? ¿Dónde se desplazaría? Y en esto de los desplazamientos, Pepe Hernández, directamente a Alfredo Domingo Otero, me encargaron a hacer un estudio de quinta avenida con vistas a colocar explosivos, la factibilidad de colocar explosivos en la quinta avenida, en una de las alcantarillas. Otro de los casos fue el 23 de... que yo debía, el 23 de diciembre de 1993, previo a haber recibido desde Miami, en lancha rápida, ocho cápsulas de fósforo vivo, cuatro bombas de explosiva, con explosivo plástico, las debía colocar en hoteles y... hoteles y restaurantes de Ciudad de La Habana, y simultáneamente, sobre las nueve y cuarto de la noche, colocar los miembros de mi célula, colocar también las cápsulas de fósforo vivo en teatros y cines. Es decir, crear el pánico total. Crear un pánico total, mientras estuvieran explotando las bombas e incendiándose teatros y cines, también contábamos con... se nos había prometido entregárselos una pistola-llama, calibre 22 con silenciador, para, en el caso que apareciera Fidel o otro dirigente de la Revolución, ejecutar un atentado contra su vida. Esos fueron los dos casos. Realmente llama la atención que todas estas personas que han sido denunciadas, tanto por Fabián, como por nuestros medios de prensa, como planificadores de los actos terroristas, durante todo ese periodo estuvieron vinculados a mí, como el caso de Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo, que me entrenaron en Guatemala para colocar una bomba en el cabaret Tropicana, donde hubieran muerto, de acuerdo con el poder explosivo de la misma, cerca de 200 o 300 personas. Bueno, de hecho, el atentado que denuncia Fidel, el último que se conoce que le organizaron Posada Carriles y sus secuaces en Panamá, hubieran muerto miles de personas. Se considera dentro del Paraninfo de la universidad. Ahora, este libro incluye también a Chávez, el libro más reciente de Fabián. Es decir, ¿Chávez también está siendo objeto de planes de atentados ya contra su figura, Fabián? Por supuesto.